Música Música Y yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio Aunque me voy a brindar Me canto a la vida De risas y penas Me dan los abandos Y de cosas buenas Yo soy el cantante Y de mi negocio encantar Me cubrí con panas Para poderme escuchar Música 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 ¡Gracias! 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 So, get ready guys. Are you ready? Are you ready? Y now I won't tell you.